Biden va a apoyar la causa opositora de Leopoldo López y va a quitar sanciones a cambio de una y esto es lo trágico, elecciones libres. Bueno, eso es muy importante para todos los amantes de Biden, para todos los socialistas y para todos los peleados en general. Eso es lo que ustedes quieren. Recuerden que por eso siguen en esa bocha fiesta, allá los que fueron traicionando a su patria. Esa es una mayor demostración de no querer al país. Por eso siempre insisto en eso, que en este Bucumbaya simplemente no quiere a Venezuela porque eso era evidente. Entonces poniendo eso como punto aparte, hay un dato bien interesante. Vean bien esa fotografía, vean que eso es lo que es el libreto. Leopoldo algún día candidato dentro de un proceso electoral, apadrinado con un esquema donde vemos hoy el discurso de Biden, es exactamente el mismo discurso que promueve la Unión Europea y cada una de estas cosas totalmente fuera de la realidad. Es importante que vean esa foto para que cuando se termine de caer el castillo de Naipes y se vuelva todo eso sal y agua, entiendan la importancia de ser serios, de amar al país, de entender dónde está el cáncer, cómo ese cáncer tiene amigos, cuáles son los protagonistas de ese cáncer afuera y aquí adentro. Es el momento de ser serios o dejar de joder, dejar de joder quizás es más importante porque no creo que puedan tener un mínimo ese. Leopoldo López ahora está todavía en Colombia y el jueves creo se reunió con Álvaro Uribe y sale el señor Vivanco a decir que eso fue un error porque Uribe es el equivalente en Colombia a Chávez. A Vivanco una desgracia en todo sentido. Bueno, a Leopoldo también, por supuesto. Lo gracioso de esto es que nadie le recordó a Uribe todas las cosas que Leopoldo alababa a Petro cuando Petro atacaba a Uribe, cuando Leopoldo le brinda su apoyo a Capriles, cuando Capriles le dice a Uribe que no se meta en los problemas venezolanos. Entonces, ahí hay como mucha historia queriendo borrarse para poder aceptar una historia nueva, ¿no? Lo cierto es que el progresista Leopoldo está cumpliendo con un tour, un gran periplo, y es recibido por todo el que no quiere entender la realidad venezolana. Y en eso hay que incluir a todo el que reciba a Leopoldo. Simplemente no quiere entender la realidad venezolana por distintos intereses. Desde porque estoy muy ocupado para entenderle, preocuparme por esa realidad, o porque deseo que Venezuela nunca levante la cabeza. Sí, también es una opción.